Pobre Muay, ¿qué podemos hacer para rescatarlo de mi sobrina jajajajas? No sé, pero tenemos que hacer algo rápido porque hoy es la fiesta. No tan rápido porque fui a la playa y me duele todo. Ya me di cuenta que fuiste a la playa jajaja. ¡Luffy, mira! Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir. ¿Estás pensando en lo mismo que yo? Sí, vamos a hacernos pasar por mariachis jajajas. Yo soy bueno cantando, me enseño mi jefecito. ¡Despacio, Botito, despacio! Hola señor mariachi, ¿en dónde va a ser la fiesta? Es aquí arriba, es una boda de unos chicos con nombres extraños, algo así como muy hijacima. Bueno señor mariachi, con todo respeto ocupo su carro y la ropa que está adentro Usted solo tiene que cooperar y no le pasará nada Camina y no te haremos nada No me hagan nada por favor Vamos bolsito Vamos para cambiarnos y de ahí llegamos a la boda por muay jajajas Les agradecería mucho si siguen a mi amigo Apenas va empezando, link en descripción Díganle que van de mi parte Gracias por ver el video